Parece que me reventó un cueste bomba en la cabeza, pero bueno, enero tienen como 100 días y esto tiene que durar. Bueno, vamos a ver un video que intenté contactarme con el creador de este video, pero no tiene redes sociales vinculada en su YouTube. Así que vamos a... les voy a mostrar el canal para que se pasen a suscribir. Obviamente ya estoy suscripto a su canal. Dadiva se llama el canal, tiene unos contenidos muy buenos, ya estuve viendo varios videos de él. Se los recomiendo que vayan, tiene 2.120 suscriptores. ¿Será que podremos hacer que llegue a 3.000 suscriptores como en agradecimiento por estos videos? Si al parecer está viviendo en Chile o está turisteando en Chile, pues tiene videos de muy buenos videos. Así que se los recomiendo, está muy interesante su canal. Y vamos a ver este otro. Por estas cosas, Chile es el único en América Latina que está muy bueno. De paso los invito a que se suscriban a mi canal y me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Che, pero literalmente tengo la cabeza revoltosa. Los marinos que cualquiera quisiera llevarse a su casa. Los marinos que se pasean entre el brazo de los visitantes. Gatos hermosos que aguardan cómodamente la llegada de su próximo bus. Son cosas maravillosas que puedes contemplar en este hermoso país. Pero hay cosas más impresionantes que de los 33 países que cubren esta vasta región latinoamericana. Chile fue escogido para contener cosas que no puedas encontrar en ningún otro país de la región. Prepárate para esta nueva aventura en la que prometo dejarte con la boca abierta con las 12 cosas que solo puedes encontrar. Chile. Chile. Arre que si, dos es cosas. Oh si, literalmente. Están acostumbrados igual. Chile tiembla, sientes que te trasladas a otra dimensión, donde las cosas que suceden parecen irreales. Mientras tú estás corriendo en medio de un terremoto, como si Freddy Krudel quisiera arañar tu trasero, los chilenos están apostando a ver quién acepta la magnitud exacta del terremoto. O continúan comiendo o haciendo cualquier otra actividad como si nada estuviera pasando. Lleva mucho rato. Les recordamos que la autoridad siempre llama a la calma. Y ya llevamos por lo menos unos 25 segundos. Unos dos minutos yo creo. No, no un poquito tan. ¿Se imaginan que yo viviera en uno de esos edificios? Yo creo que si fuera así, yo ya tuviera un mecate o algún juego de sábanas amarrado preparado para lanzarme en cualquier momento. Y créanme que no soy el único que lo digo. Hay muchos extranjeros que piensan lo mismo porque de verdad que tiembla fuerte, fuerte, fuerte. De 5.1 o de 6, pero es fuerte. Me encantan los temblores. ¿Pero cómo es? Me encanta. Me encuentro que es como una sensación de adrenalina. ¡Gúzalo! Me faltan 528 años luz para yo decir que me encantan los terremotos. El único terremoto que sí puedo decir que me gusta es el que venden durante las fondas chilenas. Pero si hubiera un terremoto de 4.4, creo que por mucho tiempo seguiré teniendo el mismo patrón de comportamiento que tienen los demás países del mundo. ¡No! Es que por mucho, por mucho que uno no quiera correr, nuestras piernas siempre terminan haciendo lo contrario. Por lo menos tú también eres así. Sí. Es falta de costumbre, igual creo que después que te acostumbras a que tiemble tanto ya como que lo tomas más tranquilo. Corriendo y me trepo en un árbol. Porque ella dice que eso es lo único que no se va a caer los árboles. Puede pasar cualquier cosa. Mujeres muy trabajadoras. En todos los países hay mujeres muy trabajadoras. Eso lo tenemos claro. Pero las chilenas llevan esta área de su vida al límite de sus capacidades. Puedes verlas trabajando desde un puesto de cajera en el supermercado hasta manejando un autobús. Impresionante. Y esto no es todo. Las chilenas suelen tener entre 2 y 3 empleos. Son mujeres dadas al trabajo al máximo poder. Y esto se debe en gran medida a que les gusta darse los mejores gustos y viajar. Pero sobre todo ir ahorrando para construir una calidad de vida estable en el tiempo. Con una casa propia y algún pequeño o gran negocio. Discúlpenme si no es exactamente esto para los que trabajan dando. Pero igual tienes mi respeto y sincera admiración. Bueno, no me sorprende porque acá en Uruguay también es igual. Por eso digo muchas veces que Uruguay y Chile como que comparten ciertas cosas. Y esta es una de las cosas que comparten. Las mujeres trabajan muchísimo. Que al parecer que en otros países las mujeres como que no trabajan. O sea, trabajarán pero no trabajan el doble como trabajan en Chile y en Uruguay. No sé, me llama mucho la atención eso. Que puedes ver desde cualquier lugar. Terribles imágenes. Pero sobre todo puedes sentir y disfrutar de las cuatro estaciones a lo largo de los 365 días del año. Comenzando por el otoño que va desde el 20 de marzo al 21 de junio. Seguido por el invierno entre junio y septiembre. Luego primavera hasta el 22 de diciembre. Y todos terminan en las playas de Viña del Mar. Un tono de verano que se va en marzo. En fin, un país en el que puedes disfrutar divinamente de las cuatro estaciones. Y en el que si deseas pasar un invierno cubierto de nieve puedes visitar las ciudades puntarenas aquí en el país más frío de Latinoamérica. Pues eso sí, hay que tener muy claro que el calor es bastante fuerte y el invierno igual. Bueno, yo a cualquier clima me le adapto. Pero sí hay que tener en cuenta ese dato. En Chile el alimento preferido por muchos es el pan. De verdad que los chilenos comen bastante pan. Un 26 kilos al año. ¡Wow! Eso es como comerme a mí más o menos. O comerse a dos de ella. Bueno, dice comer a dos de ella te haría bastante full. O como a 42 Mizuki. Y esto es debido también a que el pan que fabrican aquí en Chile, el pan que se consume es muy sabroso. Y el tipo de pan que más se consume aquí en Chile es la marraqueta. Así que si... Ah, eso son muy rico. Esos los probé, son muy ricos la verdad. No te pierdas la oportunidad de probar este rico pan. Lo tenía por otro nombre, pero no por marraqueta. No sé si debe ser el sabor, ¿no? Eso sí. Pero la formita y todo es igual. Si hay un lugar en el que puedo cruzar sin ver a los lados, es aquí en Chile. Aquí la gente parece comprender que por mucho afán que tengan, no podrán teletransportarse a su lugar de destino. Y eso es muy bueno para la sociedad. Ya que en mi caso tengo bastantes imágenes grabadas de personas y animales atropellados. Simplemente por la falta de prudencia de los conductores. Pero aquí en Chile, gracias a Dios, no sucede así. Por mucho que tú camines y busques, difícilmente encontrarás algún gato o perro agonizando a la orilla de alguna acera. Porque simplemente aquí respetan hasta las palomas. ¿Quieren comprobarlo? Bueno, vamos a poner en prueba en esto a mi novia. ¿A mí? Y bueno, aquí vamos a hacer una prueba cruzando sin ver a los lados para que ustedes vean. Lo va a hacer mi novia. Y tiene que cruzar sin ver a los lados para que sea genuino lo que estoy diciendo en el video, ¿sí? Pero bueno, aquí va. Dale pues. Ustedes, mira para los lados. Ey, mira para los lados. No hay que quiera pasar uno. Ahora sí. Ahí está. La importancia de la educación vial. Esa es la importancia. En el vivo que hice la otra vez le mostré que también se respetaba mucho acá. Yo sé que hay mucha gente, pero podrán creer que hay mucha gente que se enojó. Porque yo a veces digo algo de Chile y no es que lo comparo con Uruguay, sino que comento lo que también pasa en Uruguay. Se enojó por eso. No puede ser, amigo, que no pueda dar una opinión de algo que tengo que cerrar la boca y no decir nada. Me pone inquieto eso, la verdad. Que no pueda dar una opinión. A diferencia de los otros países, a los extranjeros, de acuerdo con la jerga con la que más se familiarizan en su país de origen, como por ejemplo, en Perú, los peruanos no nos dicen chibolos, ellos nos dicen chamas, porque es la jerga con la que nosotros más nos familiarizamos en Venezuela. Pero aquí en Chile no sucede así. Bueno, por lo menos en mi caso, desde que llegué siempre me han dicho chiquillo. Pero al principio yo pensaba que era porque tenía cara de niño o algo así. De hecho, yo muchas veces llegaba a la casa y le decía a mi novia que estaba rejuveneciendo, que el invierno me estaba haciendo muy bien el frío porque todo el mundo me estaba diciendo chiquillo. Y ella se echaba a reír, pues. Pero después de varios días, que ya teníamos acá en Chile, ella comenzó a interactuar más en el trabajo con diferentes personas. Un cierto día yo llegué a la casa y le dije lo mismo. Ah, hoy me han dicho chiquillo un poco de veces. En la bodega, en el supermercado, en el autobús. Y ella me dijo, no, aquí le dicen chiquillo a todo el mundo. Eso no es a ti nada más. Aquí le dicen chiquillo hasta lo de la tercera edad. A todos. Me sentí viejo otra vez. Como el otro día que le puse Pablito. Si supieran que Pablito debe tener como 200 años. Pero va de cariño, va de cariño. Y hay algo que no entiendo. ¿Por qué aquí en Chile la mayoría de los perros y gatos son tan bonitos? ¿Será que hay personas que se encargan de bañarlos, yaciarlos? Seguramente. Pregunto porque así como hay personas que se encargan de pintar el rayado de las calles en la madrugada, también hay otros encargados de regar las matas, los árboles. Y de verdad que aquí en Chile hay bastantes áreas verdes, muchísimas. Y todo esto es bien cuidado. Entonces por eso yo digo que, bueno, quizás hay una institución, un grupo de personas encargados de bañar a los perros. Porque están bonitos, gorditos y aseados. Y ojo, no estoy hablando de perros de casa, sino de los perritos de la calle. Es que por lo general, los perritos de la calle están mejor que los perros de la casa. Porque los perritos de la calle, la gente, por más que no lo adopte, ellos sacan y le dan un poquito de comida, le dan agua y todo. Y los perros le pasan bien y lo cuidan. Dentro de todo, no lo adoptan, pero lo están cuidando todo el tiempo. Pero muy pocos. Miren, por ejemplo, este gato que está aquí. Se va en el ómnibus. Hombre, este gato yo creo que me lo llevo para Venezuela y me lo quitan apenas llegando. Y esto no es todo. Lo más asombroso es que aquí en Chile puedes encontrar fielmente perros de raza pura. Y esto es algo bastante difícil en otros países. Porque aquí no me gustaría tener un perrito o un gato de mascota. El problema es que en el 60% de los casos de otros países, la mascota no crece con el diseño que uno tiene en mente cuando lo compra. O con las características naturales con las que debería crecer el camino según su raza. A mí por lo menos me han estafado desde hace años, muchas veces en otros países. Porque yo compraba un cachorro que al principio venía parecido a la raza que yo tenía. Pero después que crecía, bueno, mejor ni te cuento para que no llores. Aquí tenemos a un perrito de raza chihuahua. Y así como este perrito de raza pura, podemos ver otros muchos perros de sus respectivas razas cuando pasean con sus dueños. Lo cual a mí me llama muchísimo la atención. Es como, a ver, no quiero involucrarme mucho en ese tema, pero es como que la gente lo compra mucho por decir que tengo un perro de raza que me salió tanto y tanto. Al menos acá en Uruguay pasa eso. O sea, casi toda la familia tiene perros de razas, pero es para aparentar nomás. Este perrito se llama dólar. Y la verdad que el dólar como moneda se ha devaluado bastante en el tiempo. Pero como perro chihuahua se ha sobrevalorado. Porque este perrito vale 500 mil pesos chilenos por dólar. Y la verdad que este perrito fue bendecido con muchos atributos. Es muy bonito, la verdad. Es muy bonito, tierno, juguetón. Y lo más importante, hace mucho caso. A pesar de que tenemos poco tiempo conociéndonos, es un perro muy, muy obediente. Y bueno, ya es hora de entregarlo a sus dueños. Bueno, no sé. Yo creo que entre este perrito y el caniche son re ladradores. No los aguanto. Una cosa, denle like a este video. Si no morderé sus nalgas cuando los vea hoy. Muy bien. Eso es algo muy lindo de tu parte dólar. Tranquilo, estamos para ayudarnos. Arquitectura. Oh, sí. Está despegado Chile en eso. Mucho se habla de lo impresionante que son las tirámides de Hicha. Pero el día que comiencen a darles vuelos económicos a los egipcios para que vengan a este país. Desde ese día, los egipcios le aclararán al mundo que no hay arquitectos como los chilenos. Ni edificaciones tan sólidas como las que podemos ver en este país andino. Tal cual. Es que al ver edificaciones tan fuertes que soportan terremotos de 8.2, de 8.5, que les dan a sus habitantes la plena confianza para seguir haciendo cualquier actividad que estén haciendo. Seguir comiendo, o sea, lo que sea que están haciendo. Que si tú estás en tu luna de miel, en el piso 48 de un hotel y hay un fuerte terremoto, tú puedes seguir fabricando tu primogénito con total tranquilidad. Porque el edificio cuidará de ti. Te quedas tranquilo que el terremoto se encarga de hacer el movimiento. Y al ver estos hermosos centros comerciales llenos de lujo y esplendor, solamente podemos decir qué barbaridad, qué clase de obras tan majestuosa que hacen aquí en Chile. Tienen una estructura impresionante y un diseño que no tienen nada que envidiar a las grandes potencias. Yo espero algún día hacerte un video exclusivo hablándote de los centros comerciales de aquí de Chile. Estoy seguro que te encantarán. Todavía no sé a dónde voy a vivir en Chile. Las mayores reservas de litio del planeta y hasta el 2017 fue el mayor productor de litio en el mundo. Pero debido a una regulación chilena que declaró el litio como un mineral estratégico, fueron limitados los derechos de explotación de este mineral. Esencial para la elaboración de baterías de teléfonos, ordenadores portátiles y autos eléctricos. ¿Qué opinan ustedes de los autos eléctricos a batería de litio? Yo, mi opinión, para mí son malos. Prefiero el combustible verde que están haciendo en el sur de Chile. Siento que es más rentable y se puede adaptar a los vehículos que ya existen. A ver, uno que no tiene plata no va a tener el dinero para comprarse un vehículo eléctrico que sale una fortuna. Yo, verdaderamente, sinceramente, prefiero mil veces el combustible verde. Literal. Hechos de explotación de este mineral. Esencial para la elaboración de baterías de teléfonos, ordenadores portátiles y autos eléctricos. Sí, sí, pero a mí no me gusta. En Chile se obtiene una de cada cuatro toneladas de cobre que se producen en el mundo. Este metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno. Haciendo a Chile el mayor productor de cobre, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero. ¿Qué tal? ¡Visa vuelve! ¡La visa Chile! Cuando hablamos de los pasaportes más poderosos en Latinoamérica, el primero en ser llamado a desfilar es el de Chile. Y no solo esto, sino que debido a su estabilidad política y económica, Chile es el único país de Latinoamérica que está incluido en el programa de excepción de visa estadounidense que autoriza la entrada en los Estados Unidos a los ciudadanos. Acá le actualizo, que este video cuando lo subió hace siete días, le actualizo que Uruguay está en la lista también ahora. ...adanos de los países participantes en el programa Visa Wider. Chile participa en este programa desde el 28 de febrero del 2014. Anteriormente, Argentina desde 1996 perteneció al programa junto a Uruguay, pero fueron sacados en el año 2002 debido a la crisis política. Sí, sí, pero Uruguay volvió a entrar de vuelta, ya lo anunció el presidente. ...y sociales que llevaron a muchos argentinos y uruguayos a migrar a los Estados Unidos. Actualmente, muchos congresistas estadounidenses estudian la posibilidad de ingresar nuevamente al programa a Uruguay. Y de todo corazón, espero que esto se apruebe para la felicidad de todos los uruguayos. Gracias, compadre. ...los chilenos son los únicos con este beneficio. Sí, sí, no, pero el presidente el otro día dio una conferencia, no, un día esto fue, dio una conferencia que ya dio a entender de que ya está todo firmado. Estaban esperando solo la confirmación del congreso nomás, pero ya estaba todo ok. Oh, eso me encantaría andar en el tren de ahí, en el mejor tren de Latinoamérica. ...es bastante interesante, es muy singular y uno de los más modernos de Latinoamérica. ...miren, hemos bajado como no tienen idea, y todavía hay que seguir bajando más. Es bastante grande esta estructura, miren, ya bajamos esa escalera, ahora vamos a bajar otra. ¿Verdad qué impresionante la infraestructura del metro? ...al cual. ...con mucha paciencia porque de verdad que hay que bajar bastante. ...pero, oigan, yo creo que los guías turísticos deberían traer para acá, para el metro, a las personas que vienen de visita de otros países, porque de verdad que es hermosísimo e impresionante la infraestructura. ...miren, todavía hay que seguir bajando más, unos 80 metros más. ...bueno, digo yo, 80 metros, quizás sean 20 metros, ¿no? ...mira, hasta ascensor tiene. ...actitud con las medidas. ...pero miren qué infraestructura, qué locura. ...esto es un paseo turístico, prácticamente. ...qué metro tan hermoso. ...deberían de incluirlo, sí, en las guías. ...ah, aquí llegamos. ...miren qué protegido está esto, de seguridad, qué bonito. ...disculpe. Pará, ¿en cuál era que iban a poner una protección de esa en la línea 2, puede ser, no? Sé que iban a poner esa protección para que no se tiren, la iban a poner en otra línea, en otra estación, pero no sé en cuál era. Por aquí es donde uno puede ir a Plaza Quilicura, ¿verdad? Sí, sí. Allá, gracias. Esto parece un búnker. O sea, creo que si llegara a haber una guerra nuclear o lo que sea, un bombardeo, aquí es excelente para uno refugiarse. ...y guardarse. Porque de verdad es bastante profundo y la infraestructura es bastante sólida, muy, muy sólida. De verdad que la ingeniería chilena es buenísima. Me atrevería a decir que es una de las mejores del mundo. Bueno, ahora sí dejamos el metro porque ya es la última estación. Entran a limpiarlo y, bueno, nosotros seguimos. Ojalá, ¿cómo no van a estar orgullosos los chilenos de este metro tan hermoso que tienen? Si miren la calidad. Hermosuras de entradas y salidas. La verdad que es inmenso. Bienvenidos. Yo, sin ser chileno, me siento muy orgulloso de estar en este país porque la experiencia es totalmente maravillosa. A donde quiera que voy hay mucho orden, muchos espacios verdes, un sistema de metro maravilloso, un sistema de autobuses maravillosos. Viene a ver un país que sale adelante con el esfuerzo de su gente, que se levanta cada día para luchar y crecer, para llevar a avanzar su país siempre hacia adelante. De verdad, por eso le digo felicidades y hermosos. Y bueno, amigos, ya este es todo por hoy. Me gustó las palabras que dijo al final. La verdad que muy, muy interesante su video y su canal, obviamente. Acá está el canal de él, por si lo quieren dar una mirada y suscribirse. Obviamente en la descripción voy a dejar el canal de él y en el comentario fijado para que le vayan a comentar. Si podemos hacer que llegue a 3.000 suscriptores, espectacular gente. Así le damos una manito a este youtuber. Poyémoslo para que pueda subir más buenos contenidos. Porque la verdad que está muy bueno este contenido que está haciendo. Y obviamente que los chilenos tienen que estar muy orgullosos de todo lo que han logrado. Es solo mirar al alrededor y darse cuenta de que están en lo más alto. Y teniendo mucha tecnología, muchas infraestructuras espectaculares que no cualquier país lo puede tener. Hasta el primer mundo vieron que a veces hacen las cosas mal. Y en Chile siempre lo tratan de hacerlo más bien. Así que nada gente, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Adiós.